Bueno, sí, gracias a Dios nos puso una victoria, esa era la idea de cerrar bien en casa, que nos da confianza para poderles prepararnos bien para la Ligue y esperar a la Ligue cuando se inicia. Todavía tenemos cosas por mejorar, todavía no alcanzamos nuestro fecho como equipo, pero hoy habría mucho mejor que lo que hemos pasado en el torneo, con esa entrega y con esa disposición, yo creo que ahorita el equipo está tomando confianza, y varias jugadoras que no han estado sin mejor nivel, creo que hoy se dijo que estamos por volver a alcanzar o recuperarlo, y con la victoria y ahorita todo lo que platicamos, creo que vamos a llegar bastante bien para enfrentar a Ligue y a Noso. Pues la realidad es que no es nada más lógica, la ventaja que tienes es que puedas recibir en casa, no, porque es mejor posicionado, pero pues ya, claro, y lo que se hizo en el torneo, cuando empezamos la Ligue, ya cada vez nos vamos a hacer, está para cualquiera, igual que hayas quedado, tienes que, si tuviste en el torneo, ya tuviste buenas situaciones, bueno, tienes que reforzar la Ligue, pero a veces no es necesario. Hay una presión, aquí siempre hay, con esta institución donde buscamos siempre ganar, y le recomiendan decir, presión es el campeón, ya sea que eres super líder o no, el primero objetivo es calificar, lo conseguimos, y ahora al siguiente tendrán que ser buscar el campeonato o no. Yo creo que el fútbol es de momentos, el equipo no, en general no estaba pasando por un momento, tenemos jugadoras que realmente están lesionadas, que no han requirido su forma física o de la mejor manera, no nos trataba de votar para que todas, ahorita, en el guía, estén en la mejor forma deportiva, infelizmente todavía no puedo votar con un control delante completo por el mismo de las lesiones, pero bueno, yo creo que la Liga está subiendo, los rivales han mejorado mucho, en realidad se nos complica, nosotros juegan a morir todos los rivales, y eso de alguna manera a veces nos complica, ¿no? y pasamos por momentos complicados, pero bueno, eso ya quedó atrás, y es lo que es importante, es que ya calificamos, cerramos en casa con la luta del torneo, y esa era una buena línea, ¿no? Yo pienso que no, porque bueno, finalmente es, es media semana la fútbol del día, bueno, ya estaremos jugando en diez días la línea, digamos, puede ser una semana, hay tres días más, o sea, no creo que sea para la línea, pero al contrario, eso me ayuda a mí también para recuperar a unas jugadoras que todavía tengo, que no están en la mejor forma para poderlas recuperar, y ojalá que podamos votar con todo el planteo para disfrutar ahí y ya no.